Ah si muchachos, con esas guitarras ancashinas y cantándonos vamos al hermoso Callejón de Guaylas Al pie del olivo verde, al pie del olivo verde, dos amantes se separan Al pie del olivo verde, al pie del olivo verde, dos amantes se separan Como el olivo es amargo, amargo el separarse Como el olivo es amargo, amargo el separarse Ahí viene una paloma, ahí viene una paloma Volando de rama en rama Ahí viene una paloma, ahí viene una paloma Volando de rama en rama En busca de mejor vida, en busca de mejor vida, ya se va a otro lugar En busca de mejor vida, en busca de mejor vida, ya se va a otro lugar En busca de mejor vida, ya se va a otro lugar Am si richi, la racha cuita timpiquit E si richi, la javia mantiracamo Am si richi, la racha cuita timpiquit E si richi, la javia mantiracamo